Más rumores y pistas acerca del regreso de Dragon Ball Super. Hey que tal comunidad, hace dos días subimos un video acerca de los rumores que han estado saliendo de Dragon Ball Super y ahora te traigo otro más y estos podrían considerarse por así decirlo oficial, aunque bien pudo ser accidental. La cuenta de Dragon Ball Hype realizó hace unos días una publicación acerca del nuevo calendario de animación de Dragon Ball Super para el 2023. En esta ocasión vino acompañada de un pequeño cambio, ya que vino con un mensaje de copyright para series en 2023. Cosa que muchos lo empezaron a tomar como un pequeño mensaje oculto, ya que algo similar ocurría cuando estaban realizando la película de Dragon Ball Super Super Hero. Dejaban en las publicaciones de las revistas de John algo relacionado con Cell como mensaje oculto. Así que esto lo empezaron a tomar como algo parecido y ese mensaje sería el siguiente. Calendario de animación del 2023, copyright, comité de producción 2023. Este ha sido un mensaje un tanto curioso, lo cual no se sabe si fue un pequeño desliz o un error cometido a propósito para que sea mencionado por más gente. Pero los usuarios de Twitter como los insiders han tenido mucho de qué hablar y lo del calendario ha sido una de las pistas del regreso de Dragon Ball más mencionadas. Y ahora con respecto al regreso del manga de Dragon Ball Super, como se mencionó hace algunos días, te había comentado que Toyotaro se tomaría un descanso. Cosa que según se dijo que sería de un mes, pero luego se confirmó de que sería un descanso indefinido. Sin embargo, es gracias a la página oficial de Dragon Ball Super que podemos saber el regreso del manga. Aunque no sea exacto ya que no dejó una fecha de regreso, pero sí un estimado. Ya que antes de que se anunciara el descanso de Toyotaro, se mencionó en el clímax de la historia que estaba por llegar a su fin y que la nueva saga llegaría en 2022. Lo que significa que Toyotaro se tomaría como un aproximado de dos o tres meses para poder comenzar la nueva saga. Ya sea a mediados de noviembre o a inicios de diciembre. Pero en fin, ¿tú qué opinas? Déjanos tu teorías en la caja de los comentarios. ¿Hul eres el guerrero de la profecía del pez oráculo? Sé que esto suena muy alocado y al mismo tiempo sé que estarás diciendo que cómo es que un personaje no canónico puede ser el guerrero de la profecía. Pues bien, antes de que tiren espuma de la rabia y quieran ir a los comentarios a escribirme en mayúsculas, primero déjame explicarme. Recordemos que al igual que Broly, que solía ser un personaje no canónico, actualmente fue incluido al canon, incluso protagonizando así su propia película junto a Gogeta. Así que nada nos impide pensar que muy posiblemente Cooler esté siendo cosechado para ser incluido próximamente en el manga. Y ahora procederé a decirte el por qué. Verás, recientemente el personaje de Cooler ha estado siendo muy mencionado y no solo por los fans de Dragon Ball, sino que la misma franquicia lo está haciendo. Sacando contenido que es relacionado con el hermano de Freezer y esto es bastante curioso. Ya que para que puedas entender un poco, hay algo que ha estado siendo repetido mucho a lo largo del tiempo. Y es que antes de introducir un personaje al canon de Dragon Ball Super, es que cuando la franquicia comienza promocionando mucho a cierto personaje, tanto en videojuegos como en Hero, termina siendo una pista de que tal personaje va a ser introducido al mundo de Dragon Ball Super. Y ahora, durante los últimos días, se está haciendo con Cooler. Un ejemplo claro de esto es lo que pasó en la película de Super Hero. Cuando se estaba diciendo quién podría ser el villano de la película, la franquicia comenzó a sacar cosas relacionadas con Cell, hasta hacer aparición en Dragon Ball Art Breakers y en Dragon Ball Hero. Y el día del estreno de la película, volvió a aparecer el cucarachón, pero ahora como Cell Max. Y ahora esto está pasando con el caso de Cooler. Pero ahora, ¿por qué este podría ser el guerrero de la profecía? Pues es la cuenta oficial de Dragon Ball Z, Dokkan Battle, que comenzó a presentar a Cooler, pero en las palabras que él dice, y bien, podemos comenzar, soy el más fuerte del universo. Y esto es algo curioso, ya que aún nos queda pendiente saber quién es el guerrero de la profecía del peso oráculo que traería el desequilibrio universal. Y muchos en Twitter comienzan a darse cuenta de esto mismo. Incluso en el anime de Dragon Ball Hero, Cooler recientemente está teniendo mucha relevancia en el torneo del espacio-tiempo. Y algunas de las cosas que ocurren en Hero terminan siendo involucradas en el canon. Pero bien, a pesar de todas estas pistas que se nos han estado dando, nada nos garantiza de que Cooler sea realmente el guerrero de la profecía. Pero desde que Broly fue involucrado en el canon luchando contra Gogeta, ahora está entre que puede ser el guerrero de la profecía o no. Pero dime, ¿tú qué opinas? Déjanos tus teorías en la caja de los comentarios. Explicación del final de la película de Super Hero. Ya han pasado más de 10 días desde que se estrenó la película de Dragon Ball Super Super Hero en Latinoamérica. Así que es de suponer que la mayoría ya fue a ver la película. Para algunos no fue la mejor de las películas debido a la utilización del CGI. Y para la mayoría quedaron contentos y fascinados. Y con la historia y narrativa también es algo que han quedado más que contentos. Pero ahora te voy a explicar el final que ocurrió en la película así como la escena post-crédito. Como se pudo apreciar, Gamma 2 hizo un sacrificio para tratar de detener a Cell Max. Sin embargo, esto no fue suficiente para detenerlo. Pero aún así marcó el clímax de la batalla final. Al final de la película se da confirmada la muerte de Gamma 2. Sin embargo, su hermano Gamma 1 sobrevive y cumple la voluntad de su hermano al salvar al Dr. Hedo. Lo que podría dejar a este personaje que pueda ser recurrente tanto en el anime como en el manga. Ya que como se ha dicho tantas veces, la película de Hero es completamente canónica. El Dr. Hedo a partir de ahora trabajará para Bulma en la corporación Cápsula para desarrollar el rejuvenecimiento de la piel. Y la verdad no me podría sorprender que ellos tengan un papel muy importante. Ya que ahora que también la esposa del Dr. Hero, Bomi, es canónica. Es posible que en una futura saga ellos terminen por crear la versión del androide 21. Que para los que llegaron a jugar el videojuego de Dragon Ball Fighters, no me negarán que sería una saga bastante entretenida de ver. Volviendo a la película, Gohan Bessia y Orange Picoro han sido elevados a un nivel tan alto que amerita que participen en futuras peleas con enemigos más fuertes. Ya que no creo que estas transformaciones solo hayan sido de una sola vez y ya. La fusión de Gotem's adolescente posiblemente se nos muestre en futuros proyectos, tal vez en el anime o en futuras películas. Ya que cuando realizaron la fusión, al hacerla, erróneamente se convirtieron en el gordo. Pero al final volvieron a realizar la danza correctamente. Pero tendremos que esperar para volver a ver a Gotem's y a Trunks fusionados una vez más. También el caso de Pan, el cual confundió a muchos porque ella apenas está aprendiendo a volar. Ya que solo los que seguían por el anime pensaron que Pan bebé volando en Dragon Ball Super era canon. Pero esto no es así, ya que canónicamente hablando, no es hasta recién ahora gracias a su entrenamiento con Picoro. Ya que ella ha aprendido a dominar esta técnica, cosa que a partir de ahora comenzará su entrenamiento mucho más duro. Y finalmente la escena post-Crate. En esta escena finalmente pudimos ver a Vegeta llevarse la victoria contra Goku en sus estados base. Fruto de su entrenamiento, ya que si prestaste la debida atención a la película, es el propio Vegeta el que ha estado tratando de llevar un entrenamiento como lo hizo Jiren. Algo que hasta Whis le aplaude por darse cuenta de esto antes de que Goku lo entendiera. Y también la escena de la pelea de Broly con Goku fue recortada. Pero aún así se nos da a entender que Broly continuará entrenando en el planeta de Bills, cumpliendo así la promesa que le hizo Goku en la película de Broly de que volverían a pelear juntos y así también entrenarlo. Aunque también aún se tiene desconocido el motivo por el cual Goku dijo que los trajeron al planeta para ocultar a Broly de Freezer. Posiblemente se deba al final del manga de Granola donde Freezer menciona que tiene un nuevo objetivo. Pero dime, ¿tú qué opinas? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. Goku acabó de manera accidental con el único guerrero capaz de derrotar a Bills. Hablando de los dioses de su universo, es por mucho sabido que Bills es el dios de la destrucción del universo 7 y el único rival de Goku al que el momento no ha podido vencer, sin contar a Broly en su fase de Super Saiyajin ya que fue necesaria la fusión con Vegeta. Sea como fuera, parece que en la serie original había un personaje capaz de derrotar a Bills que este acabó muriendo por accidente. Hablamos de Carrotter. Este personaje apareció en el capítulo 17 teniendo la habilidad de transformar en zanahoria a todo aquel que lo tocase. Por ello, en el caso de que Bills lo golpease, acabaría convertido en zanahoria de forma instantánea. No obstante, por desgracia, este personaje que podía detener al dios de la destrucción murió, ya que Goku usó su bastón para mandarlo a la luna. Hasta aquí todo iría bien, ya que solo habría que ir por él con la tecnología actual de la serie. No obstante, en el torneo de artes marciales en el que Goku y Roshi se enfrentaron, este último tuvo que destruir la luna después de que su discípulo se transformase en Osaru. De esta forma, Carrotter acabó muriendo, perdiendo ahí un importante baluarte para poder derrotar a Bills. ¡Gracias!